... Nos encontramos el reportaje hoy en Las Palmas de Gran Canaria... ...concretamente en el barrio de La Isleta... ...uno de los barrios marineros que tiene una relación directa también con nosotros... ...con mucho encanto... ...y además que encierra historias yo creo que fantásticas... ...que a ustedes desde luego les va a gustar muchísimo... ...sobre todo porque tienen una relación directa con el mundo de la cultura... ...y con estos personajes que siempre han llevado ese mástil con orgullo... ...nuestra bandera de representación... ...no solamente aquí en nuestras Islas Canarias sino también fuera... ...para mí no es un gusto sino es un gran honor... ...que hoy haya querido acogernos en su casa el gran Pepe Damaso... ...que lo tenemos aquí. Pepe ¿qué tal? ¿Cómo estás? ...muchísimas gracias antes que nada... ...muy bien, medio revendado después de mi taponazo... ...con el corazón malherido pero bien tomando pastillas... ...y con mi perro que está tan viejo como yo... ...pero dispuesto a dar la batalla... ...y bienvenidos sobre todo de las tierras del sur y de Mogán que es bastante lejos... ...yo me acuerdo cuando ir a Mogán era una aventura y ya hoy ya está con un poderío... ...fantástico para bien de los canarios y sobre todo todas esas tierras de por ahí... ...que es Beneguera... ...Tazarte, Tazartico hasta la aldea... ...que yo niño, joven, mi padre tenía una finca en la aldea... ...y una vez vine a pintar a Beneguera... ...y me concierne muchísimo que vaya bien y que... ...pero hay que tener cuidado para salvarlas. Y sobre todo para que siempre, desde el punto de vista de un artista... ...esto sí que siempre tiene una consideración especial... ...que nuestro entorno se mantenga, además como fuente de inspiración... ...de ustedes, los pintores, los escultores, los artistas... ...el ejemplo está mi maestro y amigo y hermano César Manrique... ...que sin él Canarias no sería lo que es... ...a niveles mundiales y a niveles de la defensa... ...primero del patrimonio cultural y segundo del patrimonio turístico... ...porque es de lo que vivimos... ...y claro, entonces el artista siempre es mucho más puro... ...siempre va más con honestidad a defender unos valores... ...que no defiende un empresario que sí que lo defiende... ...pero que el ejemplo está en cómo están las islas... ...todas llenas de cemento en la orilla... ...cuando es de lo que vivimos... ...ese puerto de la Cruz, montones de sitios donde... ...¿quién tira eso ahora? ¿Qué arquitectura se va a hacer cuando eso ha fracasado? Me imagino que habrá el talento en los políticos... ...como para plantearse una serie de preguntas previas que hay que hacerse... ...pero ustedes vinieron para estar un poco alegre y tal... ...y yo, bienvenidos todas las tierras del sur... ...Mogalán, Mapaloma, San Martón, Mediterrájana, Tamadaba... ...todo lo que haya que defender... ...vengan conmigo y vamos para ver un poco... ...porque mira, si me permiten... ...me gustaría más que en mi casa ir al CAAM... ...al Hospital San Martín... ...a ver la exposición de mi vida... ...y para, si los canarios que me quieren muchísimo... ...quieren seguirme... ...es una exposición que con el comisario Paco Galantes... ...ha hecho una joya... ...y entonces podíamos allí... ...lo que tengo que decir aquí... ...bueno, que te digo algo si quieres... ...podíamos ir al CAAM... ...¿te parece? ...casi que mejor, mucho más interesante... ...porque es una exposición de una vida... ...además se entremezcla... ...sí, sí, sí, sí... ...obras de... ...tas informadas... ...de diferentes años... ...y es lo que... ...como riqueza también, especial... ...los martes en el propio CAAM... ...sí que efectúa el recorrido... ...y el propio artista lo va explicando... ...ya está lleno, pero que vaya la gente... ...ya me las arreglaré... ...¿cómo se puede decir que no... ...a alguien que venga a ver una exposición... ...pero como hay un control... ...y estoy muy feliz de ir los martes... ...y ver a los niños que está viniendo... ...mucha gente joven a ver la exposición... ...vamos a seguir... ...sígueme niño con la cámara, sígueme... ...aquí esta escalera... ...y vamos a entrar un poco... ...en el espacio donde yo... ...en el espacio donde tengo... ...donde enseño la obra... ...porque no es aquí donde pinto... ...mira, precisamente... ...tengo los bocetos del ángel de la rama... ...que es de donde he pasado este año... ...para hacer el cartel que lo he hecho... ...ya los había hecho ya... ...pero han tenido la gentileza de que lo hiciera... ...sí, pero... ...¿de qué tenemos, Pepe, qué es exactamente lo que ahora mismo tienes en tu mano? Son los bocetos... ...son los bocetos... ...las pruebas... ...que es un hombre... ...es la rama... ...que suplen las alas y el mar... ...tres elementos... ...y este, mira... ...con una especie de luz... ...y entonces... ...pero yo vine y veis... ...y aquí es donde recibo un poco también a la gente... ...y tal... ...y otra... ...o estas piezas que son los héroes atlánticos... ...lo que me hizo... ...pues se hizo el primer día de Canarias... ...y son... ...ese es el de la... ...el de... ...el Tanausú... ...que es el de La Palma... ...este es el de Fuerteventura... ...Guise y Ayose... ...nuestros doramas... ...que concierne mucho a esas tierras del sur... ...este es Autacuperche... ...que es el de La Gomera... ...el del árbol... ...que cae la lluvia... ...que es el... ...el del hierro... ...el del fuego... ...el de Manrique... ...el de Lanzarote... ...y este es el de Tinguaro... ...que es el de... ...el de Tenerife... ...ha visto... ...buya representación... ...y con los colores también... ...y nada... ...ves aquí... ...tengo un poco... ...todo mi mundo... ...Internet... ...porque ya yo he entrado en Internet... ...para informarme... ...no es que me guste mucho... ...pero... ...pero hay que hacer cosas... ...y si me sigue... ...vamos un poco al estudio... ...para que esté completa la visita... ...mira aquí está el dedo de Dios... ...mis esculturas... ...mis caracoles ojos... ...o estos caracoles... ...que ves... ...que se pueden usar... ...de distinta manera... ...y como también va a mandarle el viaje... ...a cualquier... ...entiendes... ...a quien se pase... ...¿sí? ...claro... ...mira... ...que bien... ...y entonces son... ...piezas que... ...han hecho... ...mis... ...mis... ...mis galeristas y tal... ...qué es donde pinto... ...aquí es donde pinto... ...aquí es donde mi... ...mi sitio sagrado... ...tu cuerpo de creación... ...mi sitio... ...mi sitio sagrado... Aquí está toda la parafernalia, todo el mundo mío, desde un drago a la lucha canaria, de cosas que voy teniendo. Mira, ¿ves? Mira cómo era abajo. Sí, 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 con el drago. Y que está en la posición que luego lo vemos. Y ves, aquí tengo la mesa con mis colores, que yo me hago las pinturas. Las propias mezclas y demás, ¿no? Y lo que es muy interesante, en honor a ese mogán estupendo, niña, dirige la cámara aquí, que es lo que voy a hacer abajo. Ya no pongo lo que se llevó al caán, ya que se pudo quitar, y voy a hacer. Y esos son unos ángeles con plataneras que están en acción de gracias. O sea, que este será el nuevo mural en la zona de la escalera. En la zona de la escalera. Lo he hecho después de la enfermedad. Se va a llamar acción de gracias. Con ángeles y plataneras. Pero va a quedar bonito, ¿eh? Mira, aquí, niña, los bocetos del ángel de la rama, mira. ¿Son los primeros primeros? Sí, los primeros primeros. De aquí, de donde parte. Este es el cartel ya, una cosa que me mandaron. ¿Está descolorido? Sí, sí, está descolorido. ¿Esto cómo nace? A la hora de que... No, eso me preguntaste antes. Y no, surge de la formación de lo que tú eres, de lo que tú quieres. Por ejemplo, mi primera intención, Canarias. Yo no me puedo evadir del contexto excepcional de la tropicalidad, de la atlanticidad. Yo no me puedo evadir de eso. Eso lo llevo como principio de mi fundamento vital. Pero eso me viene de Néstor, de la escuela Luján Pérez, de Felo Monzón, de tu padre y del hombre, del canario, del hombre que respira, de nuestro entorno. Por eso lo defiendo. Por eso no me fui de aquí. Y por eso me dio resultado. Y por eso la gente en mi enfermedad, hechos una piña, formaron una energía para que no me muriera. Es una influencia de un todo. De un todo. Un todo que es la naturaleza, la naturaleza humana. Pero es que en Finlandia no hay dragos ni plataneras. Ni hay un clima como este. No estoy haciendo peyorativo el mundo de fuera, sino hablando de la excepcionalidad. Pues yo parto de ahí. La riqueza que no... Y después viene la formación intelectual. Un artista tiene que formarse bien para poder saber y discernir qué es lo que quiere y qué es lo que no. Entonces ya te metes sabiendo lo que quiere en mi madurez. Es por eso si ahora a los 80 años, después de estar al borde de la muerte y de salvarme, yo he decidido que sea el ángel de la rama y no otra cosa, sino que sea la espiritualidad para que nos proteja en todos los sentidos. Es porque sé lo que quiero. Y yo, y eso lo digo para que todos, sea Mogán, sea el sur, sea el norte de Gran Canaria, sean las Islas Canarias por los que Manrique y yo apuntamos y damos nuestra vida, pues que todos arrimemos el hombro. Nada más que a quererlo, porque si se quiere una cosa, se defiende. Y tanto, y tanto que sí. Pues eso. Se siguen aprendiendo cosas. O ya uno cuando llega a esta altura de alcanzar un nivel como artista, se inspiran otros artistas, se pueden seguir ganando. Sí, como esta exposición, la del Cannes, que veremos dentro de un rato, está hecha sobre Van Cleef, que hace 500 años mandó traer de Flandes un cuadro que se ha mantenido en la gaita. Hay idea más bonita, que es un milagro que ese tríptico se haya mantenido, que tiene verdadera... Tanto que al pintor le dicen el Leonardo del Norte, porque él era de Bruselas. Y entonces, el éxito de la exposición es que yo creo que el pueblo canario se ha dado cuenta de unos valores universales que hay en lo que yo he hecho. Y que hay que mimar, hay que apreciar. Muchas gracias. Se tiene que mantener. Muchas gracias. Pues vámonos para el Cannes. Venga, mejor, mejor. Nos vamos hacia el Cannes y apreciamos todo. Y aquí yo sigo hablando, que tú sabes que tengo palito, ¿sabes? Eso seguro. Seguimos, seguimos ahí en Las Palmas con uno de los grandes del arte, con Pepe D'Amazon, un lujazo. De veras que sí, en el reportaje voy a contar con él. Bien, estamos en el Hospital San Martín, pertenece al Cannes. Y ahora me pertenece a mí, que estamos en mi posición del trítico flamenco, o sobre el trítico flamenco de mi pueblo de Agaete. Estoy muy feliz de estar con Mogán, con que sea un pueblo del interior de la isla. Y le estoy la exclusiva, parece un término técnico, pero es así, porque estoy muy feliz del éxito que está teniendo esta posición. Porque yo pienso que para Canarias significa muchísimo en cuanto que el tema que yo cojo para la posición es el patrimonio de nuestra tierra. Con ese trítico flamenco maravilloso que cuando yo niño en Agaete, el primer cuadro importante que vi de gran categoría fue este trítico flamenco. Ya se oye el mar, tengo que nombrar a Paco Galante, el comisario, porque el mar aquí, el mar atlántico, es muy importante. Ya que el cuadro en 1500 vino para Agaete a través del mar. ¿Me siguen? Estamos en un sitio estupendo que la exposición aquí empieza en Agaete, con el mar, con una foto espléndida que da la medida de lo que es Canarias. Y el fotógrafo, yo que conozco a mi pueblo, verán ustedes que va a haber un proceso de la luz en la mañana. Es muy importante que sigas y que cojas donde el cuadro se pintó hace 500 años, que es Amberes. Yo pienso que este espacio donde estamos da medida de por dónde va la exposición, el comercio que había del azúcar para poder traer. Y ves, entonces, el sonido del mar que le da en esta oscuridad, da una luz fantástica de por dónde va el concepto. Porque se quiso que la exposición fuese a Bruselas, donde se pintó el cuadro primero. Pero las cosas van por otro lado. Y sígueme. Y esto para mí es una maravilla. Está en Bruselas, está en Amberes, hay un mural de un pintor, te lo voy a decir. Fíjate, Fíjate, en 1800, recibiendo a los empresarios canarios del azúcar. Porque claro, fue el comercio el que hizo propicio el que se tuviese ese patrimonio que hay en Canarias. Sobre todo la palma del azúcar y se compraba con la obra de arte. Y está el documento maravilloso, un genovez en Agaete, cinco gatos. Y dice, y te mandé traer de Flandes del mejor pintor que hubiere. Es como si dijera hoy un comerciante lúcido, que no sé si lo hay. Quiero que me entregan un Picasso, o un Francis Bacon, o un Rubens. Y trajeron ese cuadro que se mantuvo como patrimonio. Y también los hay en la palma. Y lo que es muy interesante es, aquí está escrito la travesía. Con la isla de Madeira. Los portugueses hay grandes trípticos en Madeira. Porque también ellos, no eran lo del plátano, eran lo del azúcar. En Tenerife hubo más plátano y no hay mucha obra flamenca. Entonces aquí vamos a entrar donde yo intervengo ya de mi visión del tríptico. Que no soy el primer pintor que hace una obra sobre el mundo clásico. Picasso hizo de las meninas, de Manet y de tal. Que la destrozó, pero yo, que soy religioso, he querido que el tríptico siga manteniéndose dentro de una realidad. No, he variado, pero no fui tan rompedor como han habido otros artistas. El transformador. Este es Van Cleef. Y está en el Thyssen, en Madrid. Nuestra amiga Tita, el varón, ya lo había comprado. Y es uno de los autorretratos que se conservan de Van Cleef. Con él esto. Y si ruedas un poco, niña, para que la gente nos vea. Es el ejemplo de lo que yo hago. Por donde yo voy. Que, ves, le di importancia al clavel. El clavel ocupa todo su rostro y su cuerpo. Y, por ejemplo, los anillos que tiene el original, yo los convierto en astros. Y luego lo interesante, te guío, abajo. Tuve la paciencia de estar retratando todo el proceso de la obra. Que ya... Paso a paso. ¿Has visto? Mira, todavía no tenía ni la cara. Me había aparecido el clavel con el color. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿Hasta finalizar la obra? Pues yo creo que hubieron un par de años. Pero el proyecto con el comisario, siete años de lucha, hasta que llegamos al Cabildo y se dijo que iba a estar aquí. Porque se quería que fuese en Araete, primero la ermita, donde estaba el cuadro. Y ha habido un proceso para bien. Esto era sobre el autorretrato. El comisario descubrió esta cosa mía del año 49. El primero que hice, muy ingenuo. Un autorretrato, mira que peinadito. Entonces, esta es una sala de autorretrato. Esto en el 56. Esto cuando los héroes atlánticos, ustedes vieron en mi casa, un autorretrato. Este con dragos más modernos. Estas son las cuatro estaciones y veces de un drago que lo veremos arriba luego. Y esto es en el 2004. Y una novedad interesante, este retrato que me hizo Manrique a mí. El maestro hermano que tanto hemos nombrado en el 89. Es un bancler original, el San Jerónimo. Y mira por dónde voy yo. Es decir, aquí he buscado el perfil de la pose. Y las gafas son las que tenía él de la época, pero yo las tengo puestas. Y aquí, lo he contado mucho otro día, está aquello que es una toalla, pero yo aquí lo hice ventana. Con el dedo de Dios ya ha caído, porque cuando pinté el cuadro ya estaba caído. ¿Te había pasado el dedo? Ya estaba caído. De los pocos también que hay, y el comisario lo cogió, porque en el 52 yo hice un autorretrato, no de mi cara, sino de la mano. Fíjate, y que ya metí también un pequeño autorretrato, la punta de la aldea, la calavera, empieza ahí. ¿Palmeras? Y palmeras. Pero eso es más fácil, pero ya en aquel tiempo yo, casi niño, ya había una intención de no coger solo el paisaje, que es lo convencional. Recrear. Ya. Y está aquí, que esto es de Cepsa. Eso sí que son una empresa maravillosa. Lo compró en el 90 y tal, y lo tiene cedido en Tenerife. Que aporta también a la cultura. Exactamente. Colorido, ¿no? Hay diferentes historias que muestran. No, es contemporáneo de Banclet, pero no convivió con él. Y aquí hay uno de la casa de color doble, que también es muy interesante, que es también flamenco. Mira lo que está en mi casa. Ah, exacto, sí. Lo que se trajo de las escaleras. Entonces, que el comisario, pero es que yo, la ventaja fue que lo pinté en endable, en el suelo allí y tal, ¿no? Y lo hice por más que por decorar, era por tener el paisaje de la punta de la aldea en mi casa. Con la cosa graciosa que Maripino, que la saludo, que es la chica de Agaete, que es la coordinadora general de la exposición, siempre el nombre dice, como por ejemplo, está la cosa de la luz, que está cortado porque era ahí donde estaba el rollo. Oye, esto que te la inclamiento se hizo de una exposición de cometa que se ha llevado por todo el mundo. Yo, yo, y nada, y lo interesante es este bocetito que está aquí, es del ayuntamiento. Este de García Lorca, que se llama Crucifixión, también de otro año, que no me acuerdo, donde es un dífico también, está partido por la cruz. Y soy yo, de un poema de García Lorca, que estaba aquí porque Lorca tenía un amigo canario, Luis Benítez Ingló. Muere Lorca o lo asesinan, y de repente el poema tomó una dimensión y ahora creo que está en Guachito porque lo vendió la familia de este señor. Y ves, y ahora ya entra la exposición casi una antológica hasta llegar de nuevo a donde yo empiezo ya con el tema. O mi personaje Juanita, que cuando el honoris causa es una mujer que perseguía en el araete por media bruja, y yo le hice un homenaje a esto, esta obra se ha puesto en Madrid y en París, se ha llevado. O esto de Oscar Domínguez, que cuando se suicidó, yo fue donde empecé con las calaveras, y yo me di cuenta de que lo habían valorado, y mira, del año 65, 67, y mira que bien se conserva. Son cinco, lo que pasa es que la dirección del montaje tuvo que ir eliminando cosas para que cubriera desde todos los sitios. Lo que llama la atención, Jorge, es que de un detalle, ¿cómo surge la creación de lo que va a ser finalmente la obra? Sí, pero... ¿Cómo fue un proceso? Yo, un proceso, empezando por la anécdota de que Oscar Domínguez se suicidó en París, yo era joven, y me impresionó, y dije, ¿qué hago? Pues, la calavera, como un grito, y tal, y fue donde empecé metiendo los encajes que me hicieron famoso en todo el mundo. Y entonces, aquí está lo de Juanita, aquí metí, en esos años metí fotos, que no se metía fotos, entonces todavía, esto de las pateras, estas piezas, que son cuatro de este tamaño, que está hecha con papel de periódico, aquí lo interesante también en esta sala, está el compromiso del artista con la obra, que no se convierta solo en una cosa decorativa, en un paisaje, en lo convencional, sino en la verdadera creación, en el compromiso, o este, por ejemplo, que es sobre el SIDA. Yo, que, que, que artista mínimamente sensible, no, no es producto de, de lo que, de lo que significa la sociedad que tiene alrededor, sería un evasivo. O sea, tiene claramente una influencia de lo que está ocurriendo allá. Un artista no puede ser solo que tenga buena mano de pintor. Años 52, creo, 51, lo he guardado, es una acuarela que me dio, me dieron cuando niño, de una cajita, y lo mantuve, y seguimos. Uno de los éxitos de la exposición es esta obra erótica de la hombría, que fue donde hice, cuando hice mi película, porque también se están exponiendo aquí las películas, más abajo, hay proyección, las que dirigí yo, son 13, son 30, y yo hice una que me marcó, que fue importantísimo a la hombría, que son estos tres cuadros, que van juntos, aquí los han separado. Agustín Manrique de Lara, donde rodé la película, me dio las telas, que eran telas usadas del siglo XIX, y mire qué interesante, porque una de las cosas que ha acogido el comisario es también la parte del eros, la parte erótica que hay en toda mi obra, que me ha dado, junto con la muerte, mucho prestado afuera. Y claro, mira, está el pen allí, está aquí, mira, el propio beso de dos calaveras que se unen, y surge como la suerte, que es la herradura, o allí, mira, se muerden en la lengua. Y con la mezcla de la propia vida, en lo que es la actividad y la muerte. Es lo que te quise decir, que si en un sitio fue la cruz, el ser humano no se puede evadir de una realidad erótica que tenemos, es que nos apoyamos todos. Bueno, claro, le pasa que luego el arte lo trasciende y lo dignifica, o los héroes atlánticos, de verdad, que fueron siete grandes, que son del pueblo canario, los tengo guardados yo, porque estamos pendientes de un museo. Este es el Tanausú que tuviste en mi casa, la escultura, ¿lo ves? ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes ahí? Sí, en el ladrillo. ¿Ves? Y entonces, este es el Tanausú que murió, sí, que murió en el mar, cuando lo llevaban, yo hice una síntesis, y son de dos por dos, los tengo yo guardados, y parece que se van a poner en el mirador ese que he hecho en Fuerteventura. Sí, creo que lo interesante sería que la gente pasara primero por la identidad canaria de los siete héroes de las islas, y luego contemple el paisaje. Que primero tengan una experiencia para que valoren lo que están viendo, es la idea. Y aquí hay una serie de cuadritos, este estaba, lo encontró el comisario. Lo que me ha sorprendido también, muy interesante, mi comprobación de esta exposición, es ir a la obra 40 años después, y mira que la materia, que bien cuidada está, me ha sorprendido. Como este cuadro lo había casi desde que lo pinté, y de repente, mira que es refinamiento, porque es materia, y sé que cogí unos caracoles raros que no son normales y tal, pero lo que me dice es, la materia, que se conserva. Porque claro, 87, al 93, casi 30 años, los que tienes tú, que estás hecho un pinpollo. Ahí está. Niña, mira, ya se me conmueve que yo tenía un árbol donde pinté en el año 52, la ermita donde ha estado el cuadro. ¿Has visto? Voy a ponerme la referencia de mi dedo. Fíjate, qué bonito. Bueno, el 52, pues, se conserva, se va bien. Fíjate, y es una acuarela. Ya, ya por eso. Porque también ha estado cuidado en la medida que es un cuaderno, ¿lo ves? Un poco cerradito. Sí. Esto hice para Azulejos, que se vendieron por todo el mundo, y es el artesonado de la ermita de la Virgen de la Nieve. Y yo hice como la prueba para la fábrica de lo que había que hacer, y los tengo en mi casa, los tiene Manrique en esto, y se cogió. Y luego está este cuadrito pequeño, que todo esto está construido. Esto es en la torre, yendo para las nieves, con el roque de las nieves. Y son unos papalleros, pero lo curioso de este cuadro es que, fíjate, son papalleros, cañas, un muro, pintado al óleo, en el 50 o el 49. ¿53? ¿53? Lo interesante es que lo fui a la aldea, lo llevé, y como no tenía mucho dinero y mucho material, pintamos esto por detrás, que es una foto, que es el que está por detrás, y ellos han tenido la astucia y lo han puesto aquí, porque pongo el huerto, la aldea de San Nicolás. ¿En la propia madera? En la propia madera. No, pero esto es una foto, no, es el cuadro que está aquí, que al estar este y tal. Aquí, aquí además, yo mantuve lo primero de todo, que es donde yo fui fiel al tríptico, es en la forma. Tanto que hasta en el error de que cortaran estos redondeles del propio cuadro, yo los seguí usando. Entonces, en vez de la virgen, yo puse a un negro. Yo creo que la maternidad puede estar en el hombre, sin conceptos moralistas. Un hombre puede ponerse tierno, como cuando yo estaba con mi amigo Kisling, que quiere hacer en el sur una cosa interesante. Yo estaba en su casa tomando café, su hija había parido, como la Virgen María, y entonces le dijo a su criado, le dijo, mantén el niño. Y cuando él lo cogió, yo dije, tengo la evolución de mi cuadro de la Virgen de las nieves. Y nada, este es el doctor del Álamo, amigo mío, que me ayudó muchísimo, que suple al otro personaje. Paqui, una amiga muy interesante que trabajó en la película mía de la umbría. En la donante está mi amigo César Manrique, cuando era joven. Y aquí mis padres, en la finca de la aldea de San Nicolás. Este es, para que el pueblo canario sepa, ha sido mi aportación al hecho contemporáneo de valorar esta joya del arte. Hice bocetos, los primeros, que no se parecen, pero en el proceso va trabajando, como esos que son las esculturas que tuviste de los héroes. Pero aquí los han puesto en la pared, que el montador ha tenido la idea fantástica de ponerlos en la pared, en vez de como escultura. O sea, que los personajes, eso sí, una vez identificados, para darle cuerpo, para darle vida a la propia obra, bajo tu visión. Bajo mi visión. Y ahora sigue. Y lo que es interesante, amigos, es que yo me di cuenta de que me limitaba solo quedarme en el tríptico de Dagaete. Y entonces, como tengo varios libros, se ha hecho una antológica en el Louvre hace unos 10 o 15 años. Luego, últimamente, en Alemania, se la ha hecho una antológica, porque no es un pintor muy conocido. Se está valorando cada día más. Y entonces yo dije, ay, pues voy a coger la obra de Van Cleet completa, no quedarme en el tríptico. Y lo que viene ahora es mezclado del tríptico y de toda la obra de él. Hay un cuadrito, arriba en el cuadro hay un cristo chiquitito, que es el que los italianos, pero yo lo hice en grande. Es decir, ya aquí empieza mi obra, mi aportación. O ese monje que es un amigo mío, actor en Dagaete, estupendo. Aquella foto me la hizo Manrique, que estoy yo dentro. El San Cristóbal te lo señalé ahí para que lo viera. Y eso se llama la Madonna del Drago, porque mi galerista ha hecho estos tragos, que se han vendido por todo el mundo. Este me tocó a mí, de una serie que se hizo firmada por mí. Y yo dije, lo voy a dejar en el cuadro. Y entonces hice esta Madonna con una cosa que tenía de la hombría. Pero el comisario, que es muy creativo, dice, lo ponemos con esto para que la gente lo vea. Ese es el éxito. Yo creo que más con surrealismo hay un simbolismo, hay un simbolismo de todo lo que me concierne. El Teide, aquí puse como contrapunto el paisaje de las nieves con el del Teide. Luego, ve, en este, el atractivo está en que el marco es transparente y se entra adentro, ¿no? Y el Cristo ese, pues en vez de estarlo, metí en la parte alta, que a veces ni yo mismo sé lo que hago. O mi perro. Egofio. Pero porque yo tengo en Agaete, en mi casa, una cosita de cuando niño, que se ha mantenido 80 años, una cosa de música que se aprieta y lo metí aquí. Todo tiene lugar, todo tiene cabida. Y este es el proceso del tríptico, haciéndolo, ¿lo ves? Mira, fueron casi tres años, yo creo que es casi tres años el trabajo, ¿no? Y este cuadro que yo le bauticé a esta chica, a la niña que es chinita, y entonces digo, pues la tengo que meter en otra Madonna. Entonces el perfil del tríptico y el grafismo es, dice, maternidad o madre en chino. De esto voy allí, porque quiero ir seguro a dónde voy. Un cuadro está muy bien empezar y a ver lo que te sale. No, yo lo he dicho que el todo vale del arte contemporáneo, aquí no cabe. Aquí se pone un cuadro que no esté de acuerdo con el concepto de la exposición y sería una metedruda de parte. De virtud. De virtud. No hay posibilidad de... De camelos, de camelos, de camelos. Él pintó mucho a la gente que tenía alrededor y yo dije, pues también, la niña con la muñeca que me preguntaste en mi casa, mira para lo que sirvió. El que me vende los periódicos de su hija, que es de Moya. Esto es un feto, ves, en todo está el perfil del cuadro, ese es el perfil de la Virgen. Esto es una chica de Valleseco, que hay una mariposita pequeñita en el cuadro y yo la aumente, la hice grande. O esta chica, que es una chica de la aldea, aquella de Agaete, que yo fui padrino de ella y la vi. Y aquella era una recitadora amiga de Tomás Morales, una señora mayor de Agaete. Y los otros de La Palma, unos amigos míos que hacen teatro. Aquí es un ejemplo de múltiples gente. ¿Qué tal? Y después está mi mundo, Cajatúa, el dedo de ellos completo, los libros de aquellos que tal. Es decir, que este que yo creo que es un cuadro muy de la exposición, que es la Madonna de los Esclavos. Yo tuve un amigo cubano y me sirvió de modelo para los esclavos. Y arriba hay un elemento africano que representa un poco el mundo de ellos. Y esta chica de verde es una amiga mía de Lanzarote, morena, que me sirvió también de modelo con el chico. Y atrás hay caña de azúcar y es mi interpretación del rollo. O por ejemplo, un detalle que es estas dos botellas que son de ron, que las hice cuando hice el pabellón de Canarias en la Expo de Sevilla. Y no sé si las viste en mi casa, estaban en la vitrilla. Y las metí aquí porque es de ron, es la caña de azúcar. Es decir, que a veces hay guiños de relación. Estos son bocetos para esculturas, pero lo de alto es que no se menea, que me gustaría que se meneara. Y es para que sean móviles, porque yo esta obra la he regalado completa a Gaete, donde se está traguando el que haga mi fundación o mi museo. Y a mí me gustaría que estuviera esta obra en la parte permanente, puesto que luego la gente iría a ver el original, el tríptico que está en la iglesia de Gaete. Que también se está traguando porque en estos momentos no está aquí, porque se está restaurando por expertos del Museo del Prado, gracias a Dios. A mí no me importa que no haya estado en la exposición, puesto que es para ese bien. Pero me gustaría que un día en Gaete ya se planteen también dónde se pone la iglesia, para que ya definitivamente no se estropee, no se robe y estemos con la preocupación. No es el mismo, pero es el que vimos allí del tríptico de aquí, que es casi igual. Pero yo dije, bueno, si falta la pedrela y no está, voy a hacer una cena, voy a hacer una cena y vengo para acá. Y entonces hice una cena con mis amigos y con... Esta está más divertida, ¿no? Claro, porque le puse un ordenador y los otros son amigos míos y lo hice como divertida, claro. Y luego este ya lo he visto estos días, que han venido muchos amigos míos, ¿no? Que son, este es Juan Granado de Moya, Peri, que estuvo ayer a mi casa, Mirta Ibarra, la actrieta, y este chico está malo, el hermano de Lorenzo Godoy, el cura Julio Sánchez, que es un gran editor, José Antonio fue alcalde de Agaete, amigos míos, desde La Isleta, Luis Macanti, y este del Valle, que estuvo hace poco aquí, estuvo él. Y eso fue una cosa premonitoria que se hizo cuando se rodó un documental sobre mí, y yo dije, tengo que hacer lo de mi padre, de El Vago en el Espejo, que se le pone aquí y tal. Y entonces fue premonitorio que parece que estoy en el hospital, en el patatú que me dio el otro día. Y lo de arriba, gente de Agaete, tres personajes, tres del cuadro que saque el de allí, lo ven. Y mira, Adán y Eva, que yo le he dado carácter tropical de nuestras islas, ¿lo ves? En la época, Adán y Eva, todos los pintores lo cogían como tema, Durero, Tiziano, que fueron los compañeros de Van Cleef en su época. Y lo que es muy interesante, niña, ven para acá, Van Cleef pintó dos Lucrecias. Y cuando vino Nuria Sper, que es muy amiga mía, la conozco de la época de Manrique, que venía haciendo una Lucrecia, ella sola, un espectáculo maravilloso, le dije, Nuria, te hago fotos para hacerte un retrato. Y nada, es la Lucrecia, el cuadro sexto. Y luego yo tenía a mi amiga Mirta Ibarra, que es la mujer del que hizo fresa y chocolate, que ya me había posado, ya tenía yo dibujos en mi casa de ellas, tuvo la gentileza de postrarme desnuda, e hice la otra, la otra y tal. Y luego estos dos cuadros que son de propietarios, que los prestaron, que están aquí, porque el cuadro original de Van Cleef, son los dos niños, y esto es una foto mía que hay, que voy yo cogido de un primo hermano mío casado, y aquí pues metí el té de los dos caracoles partiendo de aquel cuadro. Y como final, el ángel del gofio, y un amigo mío de Tenerife, pero ves, está echando el gofio dorado, abajo las piñas, y este yo creo que fue quizás el último cuadro, que ya hay una síntesis más abstracta, ¿lo ves? Hay un sentimiento de un ángel que tiene Van Cleef en una anunciación, solo cogí el ángel, que es el perfil que está detrás, ¿lo ves? Está saliendo el dibujo del cuadro, y es en el proceso, sí. ¿Ves? Mira, ves, yo dibujo antes, porque voy muy, quiero ir seguro al rollo de no equivocarme, porque claro, aquí está, al partir de Van Cleef, lo interesante es que no puedo poner otra cosa, si no, míralo aquí. Bueno, como hemos llegado prácticamente al final, el recorrido por esta exposición, que nos ha parecido... Ya hemos llegado, no al final, a Mogán. Casi, casi, casi. Ya hemos llegado para Mogán. Hay material. Hay material, todo. Mucho material. Casi toda una vida está sintetizada, todo un quehacer de ochenta y pico años. Casi nada. Bueno, sorprende también, muchísimas obras que, quizás por una cosa o por otra, el tratar de averiguar dónde se pueden encontrar 30, 40 años que no habías tenido oportunidad de volver a verlas. De volver a verlas. Es decir, como un encuentro con el hijo amado, me he sorprendido de la durabilidad de la materia, de cómo lo concebía, ha sido una verdadera reflexión. Entonces, el comisario dejó para el final, en esta capilla, que no está el culto, y que es de maravilla, porque ha visto el espacio del Hospital San Martín, que se prestaba para mi obra, porque mi obra tiene un concepto clásico. Entonces, como tú eres joven, levántate y dame la mano. ¡Ay! Y entonces aquí se ha elegido, como conté arriba de que pintaron encima del tríquico, se atrevieron del tríquico flamenco. Yo quise tener la experiencia, casi que lo pinté completo, y repinté y le puse la materia encima para tener la experiencia real. Y luego, como un giro desde la propia materia al blanco del todo, que es el final. ¿La luz? La luz. Sí, la luz. Gracias. Entonces, es la luz, y son las propias tres formas del tríquico. Solamente voy a entrar en campo con la materia, que si te acercas con un zoom, verás con mi mano qué bonito. Y entonces, colorín colorado, este cuento se acaba. Ven conmigo. Bueno, Pepe, que ha sido un otro tipo... ¡Ay, ay, ay! Como final no sé qué acababa aquí. Queda el desvelar, cuando te dije del cuadrito pequeño de las cruces... De las crucesitas de colores. De colores, que formaba una calavera. Entonces, en Guía de Isora, en el sur de Tenerife, muy cariñosos, en la Pascua Florida, les hice... Lo hice en realidad de tres metros, y tienen una pieza, y la han prestado. Y vamos a acercarnos, para que ven que te invito... Ok, vamos a entrar. Esto es prácticamente una casa. Sí, es como una instalación. Sí, sí, claro. Vamos a entrar. Sí, hace más rocico aquí. Asómate, para que te vayan tan bien a ti. Es de madera. Siempre llevarla a la... Sí, lo trajeron ellos a su propio furgón. Y están encantados, porque en el fondo, la prensa y todo, para las fotos que se hacen, la gente está aquí. Sí, qué curioso, ¿no? Es muy bueno. Y ves como una celosía. Sí, sí, sí. Bueno, que hay energía para el rato. Todavía esta exposición... Las pastillas que estoy tomando, unas 20 pastillas. Va a permanecer, está teniendo un éxito espectacular. Sí, 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 está ya lleno todos los martes. Pero la gente puede venir los días, en el sur, en tu municipio. Yo les agradezco muchísimo el que hayan tenido esta gentileza de preocuparse de por mí, por mi obra. Y sería interesante que pueden venir, que aunque los cucos están llenos, pueden venir, que yo vengo por las tardes y los puedo atender. Si vienen del sur, claro que sí. Pues seguro que ellos también lo van a agradecer de una forma espectacular, siempre partiendo de que es el propio artista que explica cada una de sus obras. Además, al dedillo conoces la historia, el lógico eres el que traga. Soy el padre de la criatura. Y de una forma, yo creo que amena, también para las personas que han acudido a los martes. Claro. ¿Sabes qué pasa? Se llevan una buena impresión. Se llevan ese, por así decirlo, el decir, oye, ¿qué repetiría? Ojalá que sea algo similar. Si la gente está viniendo luego. La idea es como un cosmos con las cruces, que forma el propio cráneo. Es como una instalación. Entonces, te demuestra de cómo los municipios, cuando tienen verdadero interés por la cultura, muchas veces no es cuestión de dinero, es cuestión de ideas, de diálogo, de creatividad. Y yo, hay muchas cosas. Esto se los hice gratis. Se quedaron con esto, que está hecho de madera. Y ha sido un símbolo en la exposición. Estupendo. Entonces, yo, para terminar, me gustaría recordar a un amigo mío que tiene que ver mucho con Mogán, que era Rafael Neville. Que vino primero a Lanzarote, conoció a Manrique y a mí, no le gustó aquello, y vino y descubrió Mogán. Y fue el que hizo la parte de abajo del puerto, que es de los símbolos del turismo y del patrimonio del sur. Ya es hora. Un innovador. Un adelantado. Un adelantado. Y qué generoso, porque se comunicó con el pueblo. Entonces, yo creo que es hora de que se le haga un homenaje estupendo, que esté agradecido. El reconocer las cosas, me tienen a la disposición, porque me da la impresión que haciéndole un homenaje a Rafael Neville, que ya él hizo algo en Puerto Rafael, lo que llevaba su nombre, sería un homenaje internacional y cosmopolita como es Canarias. Díselo a tu alcalde. Pues sería fantástico tener en cuenta. Los hago portavoz de eso, que en este ámbito maravilloso de mi exposición, he recordado a Rafael para que reconozcamos cuando viene gente de fuera que tiene unos valores y que lo hacen en bien de nuestra patria. Esa aportación, ese impronto también sea reconocida con el paso de los años. Estupendo. Un abrazo. Claro que sí. Bueno, ¿qué te digo? Pepe, que no sea la última de las entrevistas. Claro, cuenten conmigo. Que esperamos en Mogán, importante también. A comer pescado. Para fallarnos un caldito pescado. Y a mí me gustaría saludar a la cámara que ha estado detrás de mi casa, allí, emperrada, en sacarlo todo, ¿sabes? Lo hecho fantástico, de veras que sí. Un auténtico placer. Para mí ha sido un honor hoy contar con uno de los grandísimos artistas de nuestra tierra, siglo XX, siglo XXI, y que de seguro nos seguirá suspendiendo con sus creaciones desde Canarias al mundo de Betamazon. Gracias a ustedes por estar con nosotros en nuestro reporte. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!